Hola amigos y amigas, estamos reunidos nuevamente acá en un nuevo capítulo de Juegos, Circo y Creatividad. Una serie de talleres formativos online que hemos desarrollado en conjunto con la Casa de la Cultura y la Unión Comunal de Organizaciones Culturales de Linares. El día de hoy les traigo una gran sorpresa. Trabajaremos en base al malabarismo, pero con algo muy, muy, muy colorido. Lo que tenemos acá son pañuelos de malabarismo. A diferencia que el capítulo anterior donde trabajamos malabares con pelotas, las pelotas caen mucho más rápido en mis manos, pero este pañuelo, producto de su peso, nos permite realizar malabares desde otro lugar. Como por ejemplo, así. Uno lanza, recoge, lanza, recoge, lanza, recoge. Le haré una demostración completa. Tres pañuelos y lanzamos. ¡Saca! ¡Saca! Pero, como yo sé que ustedes en la casa quizás no tienen estos pañuelos, que yo compré la ropa americana por acá en Linares, algunos son de tiendas de circo, yo los quiero invitar a trabajar con un implemento que yo sé que ha provocado dolores de cabeza, problemas medioambientales y últimamente, de hecho hace un par de días atrás, ya por fin se prohibieron en todo el país. Que son estas bolsas plásticas. Estas bolsas plásticas que uno puede encontrar por montones, siempre en la casa está la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa. Ahora, podemos hacer un uso mucho más creativo y enfocado a las actividades motrices. Para la clase necesitamos las cantidades de bolsas que requieran. Yo en este minuto tengo tres bolsitas acá. La materialidad de la bolsa es muy similar a la de los pañuelos. A diferencia del malabarismo con tres pelotas, ¿cierto? Que acá tengo una, que la pelota cae rápidamente y yo la recibo con las palmas mirando hacia arriba. Acá, con estas bolsitas trabajaremos en pinzas. Como si fuera hacemos unos cangrejitos. Tomo. Entonces, el primer ejercicio a los cual yo los quiero invitar es hacer lanzamiento. Las formas que ustedes quieran, libre. No hay una forma correcta, tampoco hay una forma incorrecta. Solamente quiero que experimenten y tengan el placer y la sensación de poder utilizar este implemento y sentir su materialidad y cómo afecta la gravedad en los lanzamientos. Lo haré a continuación. Lanzo, recibo, lanzo, recibo, lanzo, recibo. Me pondré de lado para que puedan verlo desde el perfil. Lanzo con mi mano izquierda, recibo con mi mano derecha. Lanzo con la derecha, recibo con la izquierda. Puedo tratar de lanzarla, un cambio plano de forma paralela, ¿cierto? Vamos. Acá. Acá. Y podemos ir trabajando sin mayor dificultad. ¿Lo lograron? Si es así, podemos seguir al siguiente paso. El ejercicio anterior se puede repetir las veces que sea necesario. Otro ejercicio de creatividad con una bolsita. Puedo lanzar. Lanzo. Y recibo. Mayor nivel de dificultad. Bajo la misma lógica de lanzar, soplar, recibir. Podemos hacer lanzo, giro y recibo. Si ya lograron realizar el ejercicio propuesto, podemos pasar a la segunda parte de esta entretenida clase. Vamos a incorporar una segunda bolsita. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a jugar a lanzar y recibir con estas dos. Entonces, partimos. Lanzo, recibo. ¿Qué hago yo? Si lanzo con la mano derecha, mi mano izquierda va a recibir acá, cruzado, y mi mano derecha hacia el otro lado. Voy a repetir. Lanzo, lanzo, tomo, recibo. Lanzo, lanzo, tomo, recibo. A la diferencia de los diestros que partimos siempre con nuestra mano derecha, la persona zurda partirá con su mano izquierda. Y lanzo, lanzo, tomo, recibo. ¿Ven? Lanzo, lanzo, tomo, recibo. Cruzado. Vamos a volver al primer ejercicio que es lanzar, recibir, ¿cierto? Pero trataremos de tocar una parte de nuestro cuerpo que sería algo así. Me acabo de golpear acá. Trataré de golpearme la cabecita, tocármela. Y... Y puedo hacerlo. La idea es poder tocar la guatita, la orejita, la nariz, alguna parte del cuerpo. El tocarse representa una tercera bolsita, un tercer elemento. Tres bolsitas. Voy a recalcar nuevamente. El circo es perseverancia, es esfuerzo. Por tanto, si no logras realizar malabares con las tres bolsitas, como lo haré yo a continuación, no hay ningún problema. Tú vuelves al primer ejercicio y sigues entrenando cada uno de los pasos. Y sin duda, al finalizar la semana, al finalizar el mes, ya estarás siendo un gran malabarista. Lo intentaré. A ver, pongo dos bolsitas en mis manos, como se pueden ver aquí. Una bolsita en mi mano izquierda y... Tomo, tomo, lanzo, tomo, lanzo, 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 lanzo. Aquí ya estoy haciendo algunos trucos. Esto es lo más básico que podríamos hacer, que es lanzar simplemente. Hay otros trucos también que podríamos desarrollar, como por ejemplo, en círculo. Otro ejercicio que podríamos desarrollar sería... Y sopló. Y recibo. Lo intento de nuevo. Y recibo. Si ya lograste realizar cada uno de estos ejercicios, vamos a pasar a la parte final de esta clase. Donde experimentaremos algo muy entretenido para que hagas con tus hermanos, hermanas, familia, abuelos, tíos, en tu hogar. Nuestra última actividad requiere de un accesorio que siempre está en los hogares. Un secador de pelo. Bueno, ¿qué haremos con este secador? Vamos a encender este secador. Con mucho cuidado. Es la potencia más baja en un edición. Vamos a jugar a levantar esta bolsita con el aire caliente o frío que emita nuestro secador. Vamos a experimentar. El juego es mantenerlo en equilibrio. Y se fue nuestra bolsa. Adiós. Otra. Podemos intentar más. Adiós bolsita. Ahora, si tú eres más experimentado, podemos probar con mayores velocidades como lo haré a continuación. Muchas gracias. Y esto fue Juego Circo y Creatividad. Ahora, en nuestro tercer capítulo, donde aprendimos a realizar malabares con bolsa. Y te recuerdo que puedes realizar cada una de nuestras actividades y sobre todo la final con cientos de bolsas que puedas tener en tu casa o que puedas recolectar para darle un buen uso, como lo haré a continuación. ¡Suscríbete al canal!